Hey mi gente de Música Barrial, TV Show, el real apoyo, la bendición siempre va a ser Dios señores, mire que bonito ese edificio, el edificio chico, una amiga mía personalizada que se ha superado trabajando el día a día, le tiene para usted, ah, dile tú lo que le tiene, está chulo, de todo un poquito, el arco iris, le vamos a poner de hora para ¿Por qué el arco iris? Por todos esos colores, y eso, que ustedes no saben un truco, ustedes van a ver, las habitaciones están así mismo, cada una de un color, ustedes ven un azul, va a estar todo adentro azul, la sábana, todo lo que esté de azul, la pared de todo, la cortina, todo también, así que los viajeros, las personas que quieren descansar un fin de semana, se van a comunicar los números de contacto que están aquí debajo, para que hagan su reservación con tiempo, y en breve van a saber quién es la chica, van a ver a mi chula, y ya ustedes saben, vamos, hablamos ahora, ahí están viendo el área del parqueo, señores, es el edificio completo, cálleme atrás, por favor, wow, pues está decorado, tú sabías que esto lo decoró chica completo, cada decoración que hay aquí lo decoró chica, yo no sabía, pero está chulo, en verdad, en verdad, es que está chulo, está chulo, se puede venir aquí y gozar, ahora sí, hey, el diablo, mirá, el apartamento, acho, lo sí, acho, papi, la bendición es de Dios, mirá, se nos puede sentar aquí, aquí tú puedes atar el amor, yo creo, así, oye, y tú dos para eso, así, aquí se puede hacerse en vivo para Instagram, es verdad, llévate de mí, ah, si tú vienes con tu familia, te puedes sentar aquí, préndeme la luz, préndeme la luz, es verdad, claro, tú sabes que yo no tengo familia, yo vengo con una amiguita y nos sentamos los dos, mira, hasta Roma te lo he incluido, ah, y si tú quieres cocinar, se mira, la cocina también, el diablo, está full con los, déjame ver la nevera, la más falta es que te tengan una comprita, tienes que hacer tu diligencia con la nevera, la más falta es que te tengan una comprita, ahí tú puedes hasta cocinar, tienes que lo trate, cubierto, cuchara, caldero, mirá, dime la chica, diablo, ábrele un paro, que ya te hacen, hola chica, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Cualquier alquiler del edificio entero, mano, enterito, hasta aquí. Estuve presentándole aquí mi nuevo proyecto, de un edificio planificado con mucho amor, este, realmente todo ha sido decorado por mí, poquito a poquito, y nada, vamos a mostrarle todo el apartamento, a ver cómo lo ven, y están en Jaina, ubicado en Jaina, está aquí en un residencial que se llama Barrio Chino, Barrio Chino, Barrio Chino, pero es un residencial aquí, con todos los power, todo lo que ustedes pueden esperarse, nada más tienen que venir con lo que van a cocinar y ya. No se arman pleitos, ni suben fresco, ¿verdad? No, aquí. Porque a los extranjeros no les gusta eso. Es que todo lo que viene aquí, tiene que venir con su documento, registrarse, y después poder entrar. O sea que aquí nadie me va a hacer un show, porque si no, mira. Tiene problemas. Mira qué apartamento hace. Está chulo. Mira, aquí está una habitación, y ya verás. Ah, pues el Wi-Fi. Sí, hay Wi-Fi. Ese era un buen punto, que le hemos pasado desapercibido. Sí. Como el chocó, ya sabemos que hay Wi-Fi, y tiene trate. Esa es la señal que me jaló. O sea, que llega allá tú sabes. ¿Y el baño hace? Chacho, este baño está... Mira, me prueba lo hace. Y está de ahí con el baño. Entra, entra, entra. Nada más hay que probar si baja la vainita. Si bajó, está todo él. Ey, baja, señores. Baja, porque a veces ustedes saben que uno tiene que bajarse a coger cubitos de allí. Mira la cama hace también. ¿Coger cubitos? Ay. Yo estoy por KM. Yo estoy por KM, entonces yo te lo estoy diciendo con tiempo. El diatri. Y el aire. Y aire. Abanico. Si no te gusta el aire, usa el abanico. Si no te gusta el aire, es así sucesivamente. Pero entonces, ¿no se escucha ningún sonido abajo si uno está acabando con una tipa? No sé. Si tú quieres prueba, ¿no? Ahorita hablamos de eso. ¿Cómo? ¿Lo vas a probar con la chica? Ay, está muy bonito este. Pero explícame cómo es esto, para yo entenderlo. ¿Uno alquila esto completo o tú lo alquilas por habitación? No, no, no. Todo esto es completo. Completico. Completico todo. Como te gusta, todo completo. Tiene que ser. Dice que nada a mitad. No, no hay que hacer la cosa, no estará bien. Vamos. Vamos a seguir mostrando. Ah, para ver, hay otro baño. Hay otro baño. Está chulo, con su cubito. Trae hasta papel de baño, eso, por si acaso. Ya, si tú piensas mucho, porque tú comes mucho. De una vez. Acho, chica, la chica es súper poderosa. Aquí el maricón de atrás, que tiene la vista allá. ¿Este es el maricón de atrás? Y para qué tú has dicho, aquí está el maricón de atrás. Esto es para sentarse aquí un ratito. Eso va para ti. Ah, ¿qué va para mí? El maricón de atrás. Mira, muchacha. Ay. Chica, esta inspiración de tu crear este apartamento así. Lo que pasa es que yo me canso de la misma decoración. Y lo que hice fue que me infiltré en decir, bueno, yo voy a decorar, así como me encuentre en mi estado de ánimo. Así como la mujer se cambia la ropa, cuando tú me imagines de que todo el mundo... Wow, qué bonito. Este sí me gusta más. Este sí está bonito. Por poco me rompo la cabeza ahí. Y trae baile este. Tan vacío esa botella. Ay, mira, tú viste que tú quieres un baile. Yo quería uno así. Hace, ¿cómo se siente el confort de aquí? ¿Cómo se siente el confort de aquí? Por lo menos llenenla de agua para unos allá. Esa decoración hace. Mira qué bonito. No, está. Sígueme atrás. Vieron por qué los colores. Te voy a romper algo. Vieron por qué los colores. Que ahorita ustedes viven el edificio por fuera. Todo rosado y azul. Así está todo aquí. A decir la verdad, para los gustos de los colores, porque aquí hay hombres que les encantan en este apartamento. No cogen otro que no sea este. Que simplemente no es para las mujeres. Este de Barbie es para todo aquel que le guste. Chiquen. Chiquen. Uy. Mira, hazle un beso. ¿Por qué quiere un beso? Y yo no lo puedo alquilar de por vida este. Cuando tú quieras. Siempre y cuando esté full. Siempre y cuando. Lo que está trajeo no hay problema. Ok. Seguro que estoy para romper. Allá. A la segunda habitación. Sígueme. Este tiene un baño. Hay algunos que tienen un baño. Muchachas, qué susto. Hay algunos que tienen un baño y otros que tienen dos habitaciones. Por lo que. Eso es para los gustos. Y mayormente, ¿qué tipo de personas que tú quieres que vengan a alquilarte? Que no sean. Hay que saber, ¿verdad? No, tienen que ser personas realmente decentes. No es que tienen que ser santos, pero yo quiero respeto mucho aquí con todos los clientes. Por eso hay algunas reglas de seguir para poder estar aquí. Pero si un cliente viene y te ve, ¿puede conversar contigo? No, yo tengo un personal para eso. Tengo ya una gerencia. O sea, que nadie puede hablar contigo, aunque te vea. Bueno, claro que sí. No me puede saludar. Porque puede que alguien alquile todas las habitaciones nada más para hablar contigo. Puede que en ese momento yo me encuentre aquí. Y claro que sí, ¿por qué no? Mira, mira que panamelo un panamelo así. De abajo hasta arriba, así ahí. Vamos a hacer los detalles tú. ¿Qué fue lo que te pasó, chica? Te di un golpe. No, mi amor. Mírame, dame un soporte. Eso es natural. Ahora están en el número. Termina en 0619. ¿Cómo está en el 019? Al final. Eso es el número de teléfono tuyo, directo. Eso es natural. Este, señores, este. Lo estamos preparando. Eso lo están preparando. Ven a verte, de negro. ¿Tú hueles nuevo, chica? Aquí todo lo que está aquí es nuevo. Es completamente mandado a hacer cada uno para el gusto que yo quiero. ¿Tú has gastado un menudo en esto? Sinceramente, yo nunca me imaginé lo que yo iba a gastar. Simplemente empecé y poco a poco fui comprando todo lo que es la decoración. No sabía dónde iba, nada, en ningún lugar. Pero fui transformando poco a poco, tú sabes. Y me mostrando que queremos seguir viviendo. Entonces, ¿tú crees que yo con un par de pesos pueda quedarme aquí? Háblame de la cocina. Aquí, chicos, pueden cocinar y todo. Ahí van a hacer todo lo que quieran, claro que sí. Todo lo que deseen hacer, aquí lo pueden hacer. Es uno domplín. ¿Cómo todo lo que deseen? ¿No es cocina, nada más? ¿O tú has hecho otra cosa en la cocina? Pueden hacer el amor, pueden hablar, pueden jugar, pueden fumajuca. Señores, este bombillo lo vamos a poner. Lo que pasa es que todavía no se ha rentado esto. Miren esto, miren esto. Miren qué chulería. Un emoji, el besito. El mar está ahí de frente y siempre hay brisa para acá. Y tú sabes que... Pero de aquel lado sí que hay... A nosotros, los dominicanos, no nos gusta estar mucho en el frío, ni que con aire. Porque tú sabes que en el frío... Todo el apartamento tiene aire acondicionado, pero una habitación... Escúchame, déjame así, porque tú sabes que en el frío todo se le pone más chiquito a uno. Los chiquitos se le ponen chiquitos a uno. Sí, sí, sí. Está chulo. Aquí, ya, pues te pueden venir para abajo y todo activado. Claro que sí. Aquí en la cita fresca, miren el mar. Aquí en la zona de limpieza... Miren aguacero durísimo por ahí. Sí, muy bueno. Mira, no sabía que estábamos cerca del mar. Sí. Señores, llegamos a la otra. Ahí dice... Bienvenidos, rana. Este... También viene gente clásica. Y usted además tiene dos o tres pesos. Usted puede hablar aquí... Y hacer su diligencia. Miren este mueble clásico. Bárbaro. Este sí está duro. Este se puede alquilar hasta para sesiones de fotos. O sea, tú alquilas, normal. Te vas a ir en tu piscina. Te hace una sesión de fotos. Ahí, mira aquel que está grandote. Te hace una sesión de fotos aquí. Y lo coge chilling. Y normal. No se corten. Tukiti, tukiti. Tukiti, tukiti. Tukiti, tukiti. ¿Qué pasa? Seguimos aquí, mi gente. Estamos activos. Miren esta. Esto no es chulería. Yo se lo estoy mostrando esto. Ya yo les hubiera enseñado uno o dos. Y habíamos cortado ahí. Pero es que esto está demasiado bacano. Esto está demasiado legante. Entonces, mira. Las dos puertas cerradas por aquí. Ustedes pueden pasar al baño. Pueden guardar su cosa de baño ahí. Pueden hacer su necesidad de ahí. Está todo activo. Vengan para acá. Que esta está clásica. Señores. Estoy tomando. Porque estoy celebrando. La vida. Lo que yo quiero. Y que están aquí conmigo. Estoy celebrando por eso. Tú sabes como tú estuvieras celebrando. Si tú fueras una mujer sola. Que gozara de la vida. De los flacos como yo. Los flacos como tú. Claro. Los flacos como tú. Llévate de mí. Dame un panero. Pero dime cuáles son los gordos. Los flacos. Como así. Que tú estás flaco. Pero mira. A vivirle un gordo. No mira. Tengo barriga. Ok. Tenemos barriga. Señores. Esto así tiene su aire. Estamos un poquito sudados. No. Porque ustedes han visto cómo vamos subiendo para arriba. Y está todo cerrado. Por eso es que estamos así. Pero aquí. Va a subir para abajo. Va a subir para abajo. Esto se vuelve Alaska, señores. Esto es una vaina increíble. Espérate, espérate. Dime ahora. Realmente todavía este no es todavía de alquiler. Porque aquí es donde yo me quedo cuando estoy aquí decorando. Y cuando estoy aquí haciendo mis party. O sea que tú no duras mucho. Vamos para arriba y vamos a ver los party que aquí se alman también. ¿Están unos party juntos? Sí, lo que pasa es que aquí es desde por la mañana hasta las 10 de la noche. Pero ahora mismo hay música. Hay clientes. Entonces vamos para arriba. Aquí es donde yo me quedo. Pero brevemente para que tengan una idea. Ya cuando yo saliera de aquí entonces. Espera, te dame un segundo. Dame, dame aquí. Este pejo. Señores, miren que decoración más chula. Dale para allá. Dale para allá. Ay, Dios mío. Mi amor, que camine para allá para coger este pejo. Conchale. Miren que decoración más chula, señores. Que ustedes se ven más lindos. No porque la imagen de ustedes, sino por esta orilla. Que es una vaina bacanísima. De verdad. Mira este que se ven más chula. No, yo me voy a hacer normal. Sí, hombre. Mira el dinero del tiempo ahí. Dale para acá. Oye, tú apoyas. Ah, no se puede ir. Oye, el amor que te va ya no vuelve. Y por eso. Ay, no, vamos para arriba. Vamos para arriba. Chica, no me he hablado si te diste un golpe ahí abajo. Ah, hombre. No, eso pone aquí. Eso pone el tubo. Sí. Sí, aquí te diste un golpe para acá abajo. Sí, me caí. Sí, hombre. Ay, cho. Ay, cho. Ya vamos para arriba hasta el pares para que vas a la piscina. Que hay piscina también. Y ya ustedes saben. ¿Cuándo llegamos, chica? Ahora vamos para el área común. Que es donde está la piscina. El área de baile. Ya tú sabes. Pero el área común es porque hay muchas áreas de estas. Perdón. El área común es porque hay muchas áreas de estas. El área común quiere decir que para todos los inquilinos que tengan aquí. Ok. Yo entendía que común era que había muchas áreas de estas. ¿Y este tubo, chica? ¿Qué estuvo? Bueno, ese tubo que está ahí en representación de lo que yo siempre he hecho, que es bailar. Este, y nunca lo voy a olvidar. ¿Te gusta bailar o te gustaba? No, no he terminado de decorar aquí porque aquí yo pienso poner fotos de cuando antes yo no era nadie, que yo bailaba. Y lo que me ayudó a progresar. ¿Y esta parte de aquí va a ser un drink, una cafetería? Eso iba a ser un bar en la cual ahí van a jugar con su cappuccino, su bebida. O sea, si el cliente ya no tiene alcohol, aquí puede encontrarlo todo. ¡Corre, acer, corre! ¡Corre! Este no es de la piscina, nada, que está lloviendo. Ah, para que haya tabillales y de todo. ¡Macho! Que haya tabillales. Él es de jugar. Como siempre. Cada vez que usted vaya a un villano usted va a encontrar dos vagos. Sin trabajo, que no, nada, pasan el día jugando. Señores, esta es la piscina. La piscina así como ustedes la ven, puede tapar a un niño, no crean que no es onda. ¿De cuántos años más o menos? De 10 años. ¿Tú crees? Sí, es bajita. Señores, eso es la piscina para estar tranquilo ahí. Está chula, sí. Mira, te puedes ir aquí a tu chelot, para que cojas solía, cojas si te caes, que está rebadoso el piso. Debería caerse para que sea un blooper. ¿Un blooper? ¿Tú crees que llamar, verdad? Ey, mira que sillita más chula. Mira el panorama que tienen también, la vista, no sé si se aprecia en la cámara. Está lloviendo, señores, nos estamos mojando para explicarles. Y este es el edificio de chicas, aquí están los números de contacto, como les dije, para los viajeros que quieran sufrir de semana aquí en un apartamento. Tienen su bañito ahí mismo, para cuando ustedes quieran meterse a su piscina o entran ahí, o si alquilan la... Hoy es viernes. 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 Hoy es viernes de desacato. Hoy es viernes para cerebral. Hoy es viernes, disfruta tu vida que no sabes si mañana el mundo se va a acabar. Te gustó Que a ti te gustan esos tipos de videos Por eso te voy a recomendar Este video que está aquí Que está más duro Este Pero este Está mejor que este Así que dale a este un click Dale Y recuerda Suscribirte Para un próximo video Suscríbete No te cuesta ni un precio Esto es totalmente gratis Y activa la campana de notificaciones Que la bendición siempre va a ser de Dios